A esa lavadora tuvimos que repararle la tarjeta electrónica, te vamos a mostrar por qué. Cuando revisamos la lavadora encontramos que no le llegaba voltaje a la bomba ni tampoco al motor drain. Por eso la lavadora cuando empezaba a centrifugar no expulsaba el agua y solamente se movía el agitador. El motor drain no estaba accionando el brazo de la transmisión. Aunque se tuvo que reparar la tarjeta electrónica, quisiera mostrarte en dónde se originó el daño. Cuando la bomba desagüe se daña, termina por afectar la tarjeta electrónica. Mira qué cosas pudieran dañar la bomba de tu lavadora. En esta bomba encontramos mucho hilo enredado. Esta clienta lavó una cortina con borlas de hilo y este hilo se fue hacia la bomba y se enredó. Este hilo detuvo la bomba, la bomba se puso en corto y se produjo un cortocircuito en la tarjeta. También la bomba pudiera dañarse por ganchos o monedas. Por eso ten en cuenta revisar muy bien las prendas que introduces a tu lavador. Si te ha gustado este video por favor dale like, suscríbete y si tienes alguna sugerencia o quieres que te expliquemos algo por favor déjanos en los comentarios. Adiós.